Este es el bolso que estoy usando, casi siempre uso este porque es muy grande y cómodo y así y bueno ahora vamos a ver lo que traigo dentro de mi bolso, así que vamos a empezar Lo primero que le puse es este alcohol, digo esta crema para menos, que la puse ahí Bueno lo primero que encuentro es esta agenda que la uso para todo, 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 anoto lo que sea De hecho acá tengo información sobre mi iPod, sobre las aplicaciones que me faltan bajarme y demás y también tiene esta lapicera, así que acá tengo esto para anotar lo que sea Bien, después traigo estos mercadorcitos acá, como recente de los bolsitos También traigo la funda donde llevo el iPod Y traigo un desodorante porque Por si a veces nos vamos a un lugar de imprevisto así, tengo olor a asado en la ropa, olor a comida, todo Simplemente porque, ¿sí? Que dentro de esta cajita puse, dentro de esta cajita guardo los auriculares de mi iPod Pero están fuera porque los estoy usando Y lo puse ahí adentro para evitar que se enríen con cosas y cosas Y después lo último que encuentro por acá Es este espejito Siempre se necesita un espejo Y por último una crema de cacao que siempre me hace falta Bueno, eso es todo lo que llevo en mi bolso Sinceramente llevo muchísimas otras cosas Llevo más cosas en mi mochila del colegio que en la cartera para ir a cualquier lado Pero bueno, espero que les haya gustado el video Si fue así, por favor regalame un like Suscríbete y comenta por acá No te olvides de que tengo Instagram Twitter Snapchat Y ahora tengo cuenta de Vine No sé bien cómo me pueden encontrar Pero me llamo Cande, creo, no sé No sé bien, pero bueno Cualquier información Voy a tratar de dejárselas en la descripción Y bueno, nos vemos en el próximo video Chao